Imagínense una foto para Instagram así Me encantaría Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a todas Mi nombre es Tita, para las que no me conocen Este video cuando yo lo vi que salió Dije, oh, lo tengo que hacer La verdad que me gustó mucho y me llamó la atención Y este es el video de ¿Cómo me maquillaba yo en high school? En la secundaria En el bachillerato En el colegio, como ustedes quieren llamarle Este va a ser este video Este video es el reto de cómo me maquillaba En high school Y les voy a estar enseñando qué productos usaba Porque si me pintaba muy poquito Porque yo iba a una escuela Donde usaban uniforme Entonces, como que no era muy común Que tú te maquillabas Pero si me maquillaba como los fines de semana Yo no tenía maquillaje Yo recuerdo que mi mamá tenía muy poquito Yo cuando empecé a trabajar Fue que me compré Mis cositas de maquillaje Y esto era lo que yo usaba Que es este polvo de Pons Que este es de México Y también tenía este labial Muy recuerdo este labial Y me acuerdo que no tenía máscara Porque no me ponía Pero cuando quería usar Le agarraba a mi mamá la máscara Algo más o menos así Y también tenía unas sombritas Que una tía mía me había regalado Que eran de Jafra Ella solamente me regaló así como que una Pero yo les estoy enseñando Estas de Jafra Y era lo único que yo usaba Para maquillaje Para mis cejas Yo no tenía mis cejas así Porque ahorita yo me las saco Para darle una forma diferente A mi rostro Para hacerlo el marco de mi cara A mi ceja Entonces en ese tiempo Yo tenía toda mi ceja Pero me la voy a estar pintando Porque también me la pintaba Quiero que sepan También me la pintaba Y usaba este de L'Oreal Que no era este empaque Pero me acuerdo que era uno de L'Oreal O por supuesto La brocha no tiene que faltar Entonces como lo vamos a maquillar Este es el polvo Que se llama Pons de México Y se llama Angel Face A veces me aplicaba el de mi mamá Y como ella es un poquito más blanca Pues se me quedaba toda la cara gris Pero me gustaba Sentía yo que Que era lo mío Que me veía bien Entonces voy a estar usando este Miren ya cambió su empaque Esto no era así Esto era así Completamente azul también Nunca lo había visto Esto era azul Ya se modernizó Y vamos a ver No sé si lo quebré O así va No sé También tenía esto Que está aquí Oh my god Miren que rosado está esto Exactamente así Me lo aplicaba yo Sí Rosadito Y por supuesto Usaba esta Me la voy a aplicar Esta cosa está durísima Y polvosa Miren ¿Sí ven? Oh wow Se me hace difícil Aplicarme esto Ajá Yes Yes Uy huele así de bonito Ajá Sí, sí Así era la cosa Así era Oh y otra cosa A mí me gustaba A mí me gustaba pintarme En la noche Más Me ponía los labios Como rositas Rosaditos Oh wow Esto es lo más ridículo Que he visto en mi vida No puedo creer Que yo así andaba Esto es lo más ridículo Chicas disculpen Este cabello Así se usaba Ok Se ponía uno Mousse Spray Aquanet Por favor Y Nos peinamos Oh my god Parezco Oyuki Parezco Oyuki Pero Les voy a hacer un truquito Que ustedes pueden hacer Y que yo hacía Ok Ya que me apliqué El Angel Pulse Con mis manos Y así Mira Para difuminarlo Y la chica que te atendía Ni siquiera te decía Oh yes Este Y era más grande que yo O sea Ya era casi una Una adulta No te decía Oye ese color No te queda O sea nada Miren ahí está Está ya muy difuminadito Bonito Me acuerdo que se me hacían así Las pestañas Como que Me cayó nieve Pero Me las Sacudía Ven Dejenme hago Mis cejas Voy a usar este Con esta Con la que está un poquito Más puntiaguda Yo usaba esa Algo así Se me veía más Remarjada Porque yo tenía mis cabellitos En ese tiempo Entonces No me veía Tan calva Ok Pero yo sentí Que andaba Yo sentía Que andaba Al gatazo Con Con esto A mi me encantaba Aplicarme Sombras satinadas En los ojos Me gustaba ir De Más intenso A menos intenso Me gustaba ponerme Mucho las sombras Azul cielo Pero No combinan Con mi camisa En estos momentos Entonces no me voy a poner Azul cielo Voy a estar aplicando Esta de Jafra Y voy a hacer Exactamente Como yo Lo hacía Ok Estoy agarrando Mucho producto Me la regaba Hasta arriba Así Ni siquiera Desde que me la difuminaba No Me la regaba Me la embarraba La verdad es que no sé Cómo hacía esto Cómo salía A la calle En estas cosas De maquillaje Así Era lo que hacía Y voy a aplicar Mi máscara También Voy a usar este El ángel Tampoco me las enchinaba Ok Muy poquito Porque no me gustaba Llamar la atención Con mi maquillaje ¿Por qué no me gustaba? Quién sabe A lo mejor yo sabía Que me pintaba horrendo Yo no me aplicaba Rubor Si acaso Muy poquito Yo no sabía Que existía Hacerse El contorno Yo no conocía De ninguna marca Solamente conocía Revlon Esas cosas que se ven Y Esa cosa Pienso yo Y se acabó Era todo Pero también conocía Este labial Que supuestamente Es mágico Este me gustaba Porque disimulaba Mucho mis labios Y yo siempre Cuando estaba en la escuela Tenía como que Un complejo Un complejo Si un complejo Porque Yo me sentía Que estaba como que Muy Trompuda Como que mis labios Estaban muy Muy gruesos Demasiado llamativos Y según yo Para disimularlo Para disimularlo Un poquito Me aplicaba este Que era así como Un bálsamo Por si quieren saber Y les provoca Comprar el color Este se llama Fruta mágica Por si a ustedes Les gusta El tono Ni Anastasia Tiene estos O sea Nomás esta marca ¿Ok? Nunca fue una chica Yo de andar Trajiendo maquillaje En la escuela Casi no era común Que las chicas Se maquillaban Así como el fin de semana Sí, pero No, no era tan común Entonces Bueno, ahora les digo Otro accesorio Que me gustaba Estas cositas Que nosotros Les decíamos Donas No sé cómo se llamen Ni en inglés Ni en español Entonces Les decíamos Donas Y yo me ponía Una de estas Y por supuesto Tenía que ser Al color de la camisa Si era negra Tenía que ser Una negra Una roja Una roja Entonces Me gustaba A mí también Esa onda Oh my god Que ridícula Y un accesorio más Por favor Por si andábamos Por ahí caminando O andábamos En algún lugar A una fiesta No podía faltar Aquí Que horrible No podía faltar Esta aquí Porque si nos daba calor Pues nomás La agarrábamos Y nos atábamos El cabello ¿Ok? Así 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 era Este look Yo ya quedé guapa Yo ya quedé lista Y me puedo ir Al centro Me puedo ir A una fiesta Así era Como yo Me maquillaba Como yo me vestía Hoy también Me encantaba Me encantaba Me encantaba Ponerme shorts De mezclilla Súper cortitos Y si no Yo los rompía Pero Me encantaba Ponerme shorts Cortitos De mezclilla Con estas Playeras Y me acuerdo Que se Tenías que Meter la playera Entre medio Dentro Donde está El botón Del short Y abajo Que quedara así Como que Colgando Oh my god Yo me sentía Yo no sé Qué cosa Pero Me encantaba Bueno chicas Esto fue Esto fue todo Por el día De hoy Ojalá Y les haya Recordado Un poquito A lo mejor De las que son De mi edad Cómo era Su época De high school Si se hacían Esta cosa Aquí Muy fea Que yo me hice Pero Espero que Que se usaba La liga Por favor Este accesorio Imagínense una foto Para instagram Así Me encantaría No No me encantaría Pero mírense Si como que Si combina Chicas Esto fue todo Por el día De hoy Espero que Este video Les salga Entretenido Un poquito Y nos vemos En la próxima Bye